Somos Alejandra Schmid y Paz Corral, autoras de la gran editorial ZigZag, que este año está cumpliendo 110 años, que nos ha acogido en todas sus oficinas, trabajamos acá orgullosas y además tenemos la suerte de entregarles nuestros escritos. Somos autoras, además de trabajar en ZigZag, tenemos varios libros publicados, Alejandra en la colección Contamos Arte y en Las Dos Miradas, y Paz tiene en el lectorcito rojo dos libros y lectorcito azul para los niños más pequeñitos. Nos encanta trabajar en ZigZag, nos encanta escribir para ZigZag, nos encantan que nos lean los niños y esperamos poder seguir trabajando muchos años más y escribiendo muchos años más. Somos fanáticas de la lectura, así que somos felices trabajando en una editorial. Y que los cumplan feliz.